Buenas, quiero compartir con ustedes mi experiencia en el concurso de diseño maciza. Básicamente la iniciativa mía fue por poder concursar en un concurso antes de graduarme. Yo me enteré por un cárter que publicaron en la facultad. Básicamente los requisitos eran presentar unos diseños de una cocina de interés social. Tocaba llenar un formulario y bueno, todo eso estaba registrado en la página de Facebook. Era supremamente sencillo. Con base en eso yo empecé a investigar mobiliario de vivienda de interés social y entonces empecé a enfocarme en tres puntos. Uno, que era la optimización máxima del espacio. Entonces era una cocina de 2x2 y 60 centímetros de ancho que se regía bajo una retícula modular. Ese era el primer punto, la optimización del espacio. El segundo punto era la fácil replicabilidad, o sea, que sea de fácil construcción. Como es de interés social, tiene que ser de costos bajos y que se pueda producir fácilmente. Y el tercer punto que me enfoqué fue en una conciencia social, o sea, que aparte de ser de interés social, tenga como criterios para personas de discapacidad. Entonces, digamos que tenía superficies móviles para acceso a todas las personas, comunicación en braille para discapacidad visualmente. Y bueno, también tenía otros factores como una conciencia ecológica, que es lo que también más hice. Ellos manejan mucho la parte ecológica con sus productos. Y bueno, eso también lo incorporé haciendo como un módulo que incentive al usuario a reciclar y a manejar como los desperdicios adecuadamente. Bueno, a raíz de haber ganado el concurso, pues Maciza me cumplió efectivamente con los premios, que era un viaje a Perú a la feria Casacor, que es una de las más importantes de Latinoamérica de ambientes. Entonces, ¿qué pude ver? Pues vi básicamente un experimento de diseño. Es decir, es un laboratorio donde se experimentan nuevas alternativas, nuevas propuestas de diseño, de materiales. Y pues fue una experiencia enriquecedora para mi profesión, porque es ahí donde yo puedo traer nuevas ideas y aplicarlas en el mundo laboral en un futuro. Otra cosa que tuve la oportunidad de ver fue que, pues toda la parte técnica que está alrededor de Maciza, pues que yo no tenía conocimiento. Entonces, pude ir a los placacentros, que son como centros de producción, que son lugares donde los clientes pueden ir, no solo comprar la madera ni los productos, sino que tienen una serie de opciones para que puedan desarrollar todo un producto. Entonces, vi todas las máquinas, vi el abanico de materiales que tienen, los accesorios, y cómo intervienen en el usuario. Bueno, aparte, estuve en Cusco, en Machu Picchu, un lugar que yo siempre había querido ir, pues está en el mismo continente, está muy cerca, una de las siete maravillas modernas del mundo. Una experiencia realmente casi que espiritual, porque el paisaje es increíble. Aparte de la feria y las visitas a los placacentros, tuve la oportunidad, gracias a Maciza, de visitar estos grandes lugares. Bueno, quiero también invitarlos a todos los que están en las áreas de diseño, arquitectura, y demás áreas creativas, a que visiten la página de internet de Maciza, la sección de Colombia, también las redes sociales, y que estén atentos a todas las propuestas, las conferencias y los demás concursos que haga Maciza. Muchas gracias a Maciza por esta oportunidad.